Por causas aún desconocidas, una mujer de 56 años tomó la fatídica decisión de acabar con su vida mediante la modalidad de ahorcamiento en Valledupar. Flor María Sánchez Jiménez fue encontrada sin vida, suspendida de una cuerda que sujetó al cuello. Escenas de dolor se evidenciaron por parte de los familiares de la víctima al toparse con el fatídico incidente ocurrido en la vivienda ubicada en la calle 25A del barrio 5 de noviembre. Agentes del CTI de la Fiscalía efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la ciudad donde efectuarán las labores forenses. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.